Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Jarrerjero con la review de Dragon Ball Super Capítulo 15 La cual, pues hay muchas cosas que se desmienten que muchas personas por ahí suben videos Que les ponen títulos fantásticos para hacerte creer situaciones que verdaderamente pues no sucedieron en el manga Y yo te vengo a decir claramente que es lo que sucedió Todo al parecer es como te lo estaba contando yo en el anterior video Las evaluaciones comienzan, Goku saca la mínima calificación para reprobar La gravedad de este lugar es un poco más alta y gruesa que en la tierra Bu reprueba como ya lo hemos dicho El personaje este Saiyajin que se llama Cape Habla al respecto de su planeta, el cual dice que ellos viven en el planeta Salad Y que ellos son tranquilos pero que de todos modos de vez en cuando hay cosillas ahí de batallas Y que ellos no andan en busca de planetas, simplemente andan en busca como de personas malas y las capturan Y así Vegeta como siempre diciendo que él es el príncipe de los Saiyajin y que es el más poderoso Y etc, etc, etc y haciéndose el fanfarrón Y le dice que quiere ir a conocer su planeta muy pronto Y que quiere que luchen hasta el final, dice Goku por ahí Es todo lo que dice este personaje, no dice nada más Como muchas personas pues le estaban moviendo Nunca dijo que no conociera a Freezer o si Eso tampoco lo dijo Simplemente dice que viven en el planeta Salad Que es su planeta de siempre Y que pues ellos no andan en el universo de mercenarios Vegeta se sorprende mucho, etc, etc Y que le dice que es el príncipe del Saiyajin Y que pues que él quiere ir a ese lugar Y Goku le dice pues que quiere que peleen hasta el final Eh, todo muy bien Eh, la situación comienza Es cuando reprueba a Majin Buu Que ni siquiera su pinche nombre pudo poner bien Pinche Majin Buu mudo Eh, problemas bastante interesantes Eh, que les estaban dando Eh, tipo de Toriyama, no Eh, y aquí le dicen que Buu Está descalificado, eso sí está bien Todo lo demás son pequeños diálogos Pues que no tienen mucha importancia Que ustedes ya verán en el manga cuando lo vean Simplemente les hablo pues de lo importante Bill se molesta como era obvio Porque el tonto de Majin Buu pues no hizo nada Al respecto Dice que se va a, Goku dice que se va a esforzar Para poder eh, terminar esto rápido Y poder este, estar a la par de nuevo, no Eh, aquí habla que Goku va a pelear dos veces No sabemos con que, contra quien va a pelear De pronto llega una persona Que era el presentador que les había dicho la anterior vez Si llega un pingüino empieza a cantar El himno espacional Ahí todo está bien Ahí todo es correcto Y nada más lo canta y todo Y empieza la pelea entre Botamo y Goku Ahí duran en la pelea, una pelea sencilla Empieza el ataque rápido Y Goku dice, ay me siento lleno Voy a tener que correr, etcétera Y eso es todo lo que vemos que hace Durante todo el capítulo Algunas escenas de ataques, de golpes, etcétera Que recibe Goku Pero después la velocidad de Goku es tan grande Que nadie puede ver como es que lo ataca Y le golpea a Botamo el estómago Y la espalda Pero de ahí en más es regañado por Por, eh, por Bills Porque no se pone al tiro Pues le dice pues que va a correr Para poder bajarse la comida Que trae muy arriba Y es cuando se da cuenta a Champa Que pues él es un Saiyajin Y que vamos a ver hasta donde es capaz de llegar Palabras textuales de Champa Y en más sigue corriendo Goku La pelea ahí El típico pelea de gordo contra delgado En Dragon Ball, ¿no? Donde se cansa de perseguir al flaco El del gordo y así, etcétera, etcétera No hay mucho más que decir De repente Goku lo empieza a golpear Como les dije y no se dan cuenta Y, eh, y meramente Krinlin dice los Joder, no puedo ver los movimientos De Goku Tal vez esté atacando A una altísima velocidad Y es cuando Champa Pues se da cuenta De que, de que, eh Pues es poderoso en sí, ¿no? Pero dice que Se da a entender Como que Botamo Tiene algo oculto Tal vez una transformación Y es cuando Botamo Se levanta Y de ahí empieza La verdadera pelea Como él dice Pues no hay mucho Mucho que decir Simplemente Las palabras del Del Saiyajin Hacia Goku y Vegeta, etcétera Nunca dijo que no conociera Freezer Ni nada A lo menos en esta traducción No hay nada De lo que dijeron Tantas cosas que inventa La raza a veces Ya lo saben, chavos Simplemente es eso Les voy a dejar un link En la descripción Para que puedan ver Este, este capítulo Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Like, comparte Y favoritos Si te ha gustado el video Yo sido tu amigo El Carrejero Namaste Dios los bendiga Y por favorito